Jack, tú me estás diciendo a mí, que mi hija y Darwin, que yo no puedo, no puedo con esto, no puedo, no puedo. Yo sé que es muy difícil de aceptar, la verdad, pero... No, no, te oigo, no te oigo. Espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué monstruosidad me estás diciendo? No puedo con esto. ¿Quieres un vasito de agua? No, yo no quiero nada, yo no quiero nada. No puede ser, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pruebas tienes? No, 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 pero pruebas concluyentes no tengo en realidad. Ah, tú no tienes pruebas. Tú me estás diciendo una monstruosidad como esta. Tú no tienes pruebas, señores. Pero, pero, por favor, que me puedes dar una ventana, si de verdad... Dime, dime, tú me dijiste que darán, dime las pruebas, dame las pruebas. Tierra, alérgese, más se la he visto últimamente con la lactante, de verdad, pero diablo, por favor, que me puedes dar ansiolítico. Yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú estás buscando, y ¿sabes qué? A mí no me vas a tener nunca, Quiñones, y menos haciendo cochinadas como esta. Me das asco, me das vergüenza, me dan ganas de matarte. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Señores, por favor, Diablura, Diablura, esto es un asunto personal, es una conversación normal. ¿Qué pasa, Vale? ¿Tú crees que yo me voy a ir sin pagar? Por favor, tráeme la cuenta, a mí, a favor. Que ni llen los lentes, por favor. Me toca a mí de qué, ¿vale? ¿Qué pasa, Vale? Mira, a mí me encanta este hotel. Ya, Aire, por favor, no te atores, no te atores, vamos a hacer las cosas con calma. Pero, por favor. Tampoco es que nos vamos a casar hoy. Bueno, pero tampoco es que nos vamos a casar. ¿Cuándo, entonces? Bueno, pero está bien. Y a lo antes posible. Ya, ya sé, pero la cosa es que hay que planificarla para que salgan bien. Además, yo tengo entendido que hay época del año donde los pasajes es el más barato, así que vamos a esperar. Ahorita es un momento para reservar, estamos en épocas bajas. Ah, mira, ¿viste? Ay, también. Señorita, señorita, señorita. La señora y yo estamos conversando acá. Por favor, no se meta, gracias. No seas tan grosero, Darwin. Pídale disculpas a mí. No, vale, vale, estamos hablando, vale. ¿Qué tal si a mí de repente me pasa algo? ¿Qué tal si yo me parto una pata? ¿Darwin? ¿O me pasa un camión por encima? No, mi amor, ¿qué te pasa? Aguílo. El pasaje es válido por un año y se puede cambiar. ¿Ves? Pero bueno, vale, tú vas a seguir, mi amor. Mira, Darwin, por favor, chicos, no seas tan grosero. Además, decretamos que todo eso que acaba de decir mentira, pavoso. ¿Sabes una cosa? Aquí lo importante es que tú tienes que decidir a dónde quieres ir. Mira, puedes ir a Punta Cana, a Buenos Aires. ¡Ay, mira, Cancún! ¡Vámonos por Cancún! Ay, pero ya, ya, pero no manto sigue, vale, no manto sigue. Ay, Darwin, pero por favor, que tanta esperadera. Ay, ese poco de lugares bonitos son por ahí con la negra, vale, no contigo. Ya yo estoy cansada de esperar. Yo no aguanto más, ¿oíste? Y no quieras ver cómo me pongo cuando yo me molesto, ¿sí? Puro, Puro, ¿qué estás haciendo tú aquí? Verte. Ver la clase de mujer que eres, eso es lo que hago. Señor Mercado, ¿usted no se cansa de acosar a la señora? ¿Y tú no te cansas de caerle, Zamoro? Esta es la última que te aguanto, Magalita. Prohíbo que te vuelvas a ver con este tipo. Porque si no, ¿qué? ¿Me vas a amenazar con divorciarte de mí? Bueno, si no, bueno, atente a las consecuencias, atente. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Que ya me cansé de que me amenazara, que me vas a quitar la casa, que me vas a quitar los reales, hasta que me vas a quitar los muchachos que son un par de tarajayos. Tú sabes cómo es la cosa, Puro. Tú sabes cuántas veces me como yo un risotto, una vez al año. Y tú vienes aquí a amargarmelo. ¡Qué fastidio contigo, chico! Yo no sé qué vas a hacer tú, Gonzalo. Pero tú tienes que resolver este asunto de Juan Lobo. Porque yo no voy a perder todo lo que gané con mis hijos por tu culpa. ¿Por mi culpa? Ah, por mi culpa. Entonces resulta que yo ahora soy el culpable de todo lo que pasa. Ya va. Yo te recuerdo que el asuntico de Juan Lobo y Junior, tú ya lo sabías. No me vayas a engañar. Y yo no recuerdo que tú te hayas encadenado a la disquera para evitarlo. Mira, Gonzalo. Yo te conozco demasiadas porquerías en esta vida para que te pongas cómico conmigo. Un momentico. Dime una cosa, Julia. ¿Tú me estás amenazando? Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, Gonzalo, pero algo tienes que hacer. Porque Juan Lobo es el novio de mi hija. Y ella, ella está segura de que yo la embauqué. Gonzalo, por Dios. Tú tienes que ayudarme. Por favor, Julia. Julia, por el amor de Dios, no quiero que llores. Por favor, no te pongas a llorar. Cálmate, por favor. Sí, espérate. Julia. Julia. ¿Está bien? Tranquila. O sea, como tú comprenderás, ya el asunto del disco no se puede echar para atrás. Ya está en el mercado. Se está vendiendo muy bien. No podemos hacer nada, Julia, por favor. Pero lo que... Lo que sí podemos hacer es... Yo puedo ir y... Y hablar con Bendita. ¿Y qué le vas a decir? Bueno. Que yo soy el culpable de todo. Total. Eso siempre pasa. Todo el mundo piensa que yo soy el monstruo. El que hace todas las cosas malas. Entonces, que yo vaya a casa de Bendita y se lo cuente, por mí no hay problema. Entonces, Julia... Conforme... Te sientes mejor. No, no. Aquí tienes tu pilito de cebolla y te doy una ñapóita, flaca. Chao, mi amor. Cuídate. ¿Qué, pa' venir? Concha, le dar, güey. ¿Ve que no se te puede hacer un favor? Disculpame, flaca. Pero es que, bueno, tú sabes que... Bueno, se me empantanó el día, va. Por mí mejor. Total, tú a mí me pagas. Pero no es eso, ¿vale? Yo tengo que ir al odontólogo. Yo te lo dije. No, yo sé. ¿Qué? ¿Te duele la muela? Sí, vale. Toma, mira. Esto fue lo que se vendió. Ah, bueno, está bien. Entonces, toma lo tuyo. Pero no, no, no. Anda, anda, anda. Toma, toma. Toma, la ñapa ahí. Gracias. Chévere, pues. Ah, vale. Esta brincadera de un lado para otro, ¿vale? Tienes loco. Yo no tengo que pagarle a alguien para que me entienda el negocio, porque Ramona no puede con las dos cosas. No, vale. La mujer me tiene loco. Hola. Hablando solo. No, bueno, lo que pasa es que como... A mí me gusta es hablar contigo, pues, entonces, cuando estoy solo. Ay, familia, no me digas esas cosas que me van a creer, Florito. Mira ahí. ¿Y esto? No me digas que te vas de viaje. Puerto Rico, Panamá. No, no, es que... Es que... Tú sabes que hoy estuve... O sea, estuve en... ¿Y por qué sos nervio, no? Ay, no me digas que te eché a perder alguna sorpresa. Ay, Darwin, no me digas que... No, no me digas que nos vamos de viaje juntos. ¿Ah? ¡Ay! ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! Darwin, ¿cuándo vas a aprender a decir que no? Deblura, por favor. Deblura, por favor, fúbete. Déjame. Por favor, fúbete. Déjame, Quiñones, déjame, que quiero estar sola, Panamá. No tengo ganas de hablar con nadie y mucho menos contigo, ¿ok? Pero tú sabes quién tiene la culpa de esto. Yo. Yo. Porque... Un tema tan delicado como ese, ¿cómo lo voy a hablar contigo, Panamá? Que eres tremendo, Zamurro. Deblura, por favor. ¡Suéltame! A mí no me toques porque ya me hiciste convulsionar, Panamá. Y te voy a sacar los ojos, te lo juro. Por favor, deblura, súbete que por aquí no pasa ni el aire, Panamá. No importa. Yo veo cómo me voy, Panamá. Pero me voy sola. Y quiero que sepas una cosa, Quiñones, y que te quede claro. Para ti, yo estoy muerta, ¿ok? No existo. A mí no me llames nunca más, Quiñones. Ni para mediar con los boneros, ni para hablar del censo, ni para hablar de nada, ¿ok? Eso que tú quisiste hacerme creer hoy es... Es demasiado, Panamá, demasiado asqueroso. Diabla. Es broma, ¿qué ni guía? Es broma, ¿vale? ¿Será que yo soy bruto? Bueno, F, si usted me está pidiendo su opinión, claro que sí. ¿Qué te pasa, Vali? ¿Ah? ¿Qué te pasa? No, es que sea una pregunta retórica. Por favor. Es decirme que Darwin está empatado con Valentina y ya está, y se arma el zaperoco, ¿no? Se me ocurrió la brillante idea de decir que es el padre de la criatura, por favor. Pero a quién se le ocurre ese mejante Huascar Barraja, ¿ah? Pero qué riñones tiene Quiñones, ¿vale? Charito, mi bebé precioso. Tienes a la mamá más triste del mundo. ¿Será que tú estás sintiendo todo esto que yo estoy viviendo, ah? Qué broma, bebé. ¿Qué más, mi alma? ¿Qué tal vez llorando? ¡Cachete, no vale! Tú sí me la frustras, que llorando nada. Lo que pasa es que tú no sabes que yo soy... ...buerdad alérgica al jabón y todo esto. ¿Berdad alérgica al jabón, no? Chama, no sabes, embutera, mentirosa. ¿Tú sabes qué es lo que pasa últimamente, mi alma? Que tú eres alérgica es a la alegría. Eso es lo que pasa. Porque todo el día te la pasas llorando y es una... ...una suspiradera. ¿Qué es lo que es, chama? Mira. Dime algo. Hay algo que yo pueda hacer por ti, mi pana. Tú eres lindo, cachete. Viste que todo lo que eres es pura bulla. Bueno, eso sí es verdad, pero... ...nada de estarle diciendo nada a nadie... ...porque mira que esa famita de peleón y de mal carácter... ...y no es para que no se metan conmigo. Pero ese no es el caso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, tu pana... ...puedo hacer algo... ...para que por lo menos deje de llorar... ...un ratico. Bueno. Antes de todo, dame un abrazo, ¿sí? Ahora, qué chiste, mira. Ahora te vas a comprar un pote de helado por así gigantesco. ¿Ok? Con una condición. Que te lo vengas a comer conmigo, ¿sí? Sí. Pero yo también me voy a poner una condición. Que sea de chocolate. Sí, ya. Sí. Sí. No puede ser que eso no esté listo, chico. Ya llevo una semana desarmando ese motor. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes con esa pistola? Pero bueno, baldomero, mira, esa pieza... No, chico, no me hagas explicaciones, Pepe. A mí me interesa ese aparato funcionando allá afuera. No las razones por las cuales no funciona. No, chico, no me hagas explicaciones, Pepe. No, chico, no me hagas explicaciones. Maga. ¿Cómo estás, Maga? Furiosa contigo, baldomero. Sí, yo sé. ¿Qué tenías que hacer tú en casa de Macario, ah? Dime, pues. Maldomero, ¿tú te volviste loco? Chico, yo pensaba que tú eras un tipo, qué sé yo, decente, pacífico. Pero que... Maga, 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 Maga. Yo fui a casa de Macario a pedirle disculpas. ¿Qué? Bueno, que cometí un error y eso era lo menos que yo podía hacer, Maga. Yo no tenía que violentarme de esa manera ni hacer lo que hice. Además, estaba cheo, entonces. ¿Y qué te dijo Macario? Nada, que entre sus planes está recuperar a su hijo y a ti. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se tostó? ¿Qué le pasa a ese tipo? Mire, yo no sé, pero yo le aclaré su panorama. Maga, yo le dije que tú y yo podemos estar bravos por 20 años. Pero seguimos siendo tú y yo. Y yo no voy a permitir que ese imbécil... Ya, 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 ya un momentico, páramo eso ahí. ¿Qué te pasa? Tú y yo terminábamos, baldomero. Y si a mí Macario decide, no sé, echarme los perros o tirarse al guaire, ese no es asunto tuyo. Yo sé, Maga, yo sé. Yo sé que tú me botaste. Yo sé que cometí un error. Que me equivoqué. Que por mi culpa se acabó esto... ...perfecto que teníamos tú y yo. Maga, pero tú no me puedes pedir... ...que no te ame. Tú no me puedes pedir que no te cele. No me puedes pedir que enloquezca pensando que te voy a perder, Maga. Maga, ¿tú no entiendes que yo te amo a ti sin interés, Maga? Que si tú no me das esperanza, es como que me mataras, Maga. No te vayas, Maga. Maga, ¿qué pasa? Ve que te volviste loco. No me vuelvas a hacer eso, chico. No, no me vuelvas a hacer eso, Valdomero. Dobleeme, hazme el favor y te paras de esa silla y te vienes conmigo inmediatamente. Chico, pero la verdad es que tú eres lento, ¿no? Dobleeme, no me hagas perder la paciencia. Valentín. Sí. Vámonos a otro sitio para tomarnos el último trago, ¿sí? Claro que sí. Tú no vas con ese tipo a ninguna parte. Tú te vienes conmigo y te vienes ya, Magali. Magali. Eso, eso está bien dicho, huayca y puro mercado. Porque aunque yo tenga todavía el mercado en la cédula, en mi corazoncito solo soy goycochea. Y te voy a dar un consejo así de gratis. Búscate un psiquiatra, chico, que te ayude a superar el divorcio. O te buscas otra idiota, gorda y mansita que quiera ser tu mujer. Aunque, francamente, yo dudo que te la consigas. ¿Qué? A mí esas me sobran, ¿eh? Ah, sí, te sobran. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te la buscas? Es más, chico. Empátate con quien te dé la gana. Pero a mí, dejás en paz. ¿En qué estábamos, Valentín? Sí. En el último trago, ¿no? Sí, vamos a ese sitio, ¿verdad? Disculpe, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algún problema? Ninguno, ninguno. Simplemente el señor pasaba, estaba saludando, pero ya se iba. Encantadísimo, mercado. Nos vemos en el tribunal. Junior, ¿me puedes dar un autógrafo, por favor? Bueno, claro que sí, flaca. Venga, Mayra, que te llamas, ¿no? Mayra, mira, y luego me autografías esto, ¿viste? El de mi hermana. Con amor... Junior. Aunque, ¿sabes qué, flaca? Yo estoy pensando ponerme Junior Junior. Claro, porque si José se puso José José, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Mira, Junior, ¿tú me puedes aclarar algo, chamo? Porque yo creo que no oí bien. Gonzalo Venturini me acaba de pedir que yo haga un videoclip tuyo. De yo no sé qué, ¿qué disco? ¿Qué disco es ese? ¿De cuál va a ser, Kimberly? ¿El disco? ¿Qué es esto, Junior? ¿De dónde sacaste tú esto? Bueno, Kimberly, ese es mi disco, chama. Salió mi disco. Búscate donde te lo firmo, pues. Junior, tú estás jugando, chavo. No. Tú tienes que estar jugando, porque tú no cantas, chavo. Venga acá, Kimberly. Mira. Pá, la boca. Claro que canta, y canta precioso. Ah, está bien. Bueno, tú dices. Entonces, este disco debe ser mentira. Porque si esta porquería suena bien, no es tu voz, Junior. Ay, esto va a quedar bien bonito. Mi amor, ¿y cuando llueve cómo van a ser? No sé, no sé, mi amor. Mira, vieja, ¿qué vamos a hacer cuando llueve? Ay, mi amor, no sé. Bueno, cuando llueve, veremos. Hola. Hola. Juan, ¿y dónde pongo esto? Vamos acá. Ah, por cierto. Sabes que escuché en la radio tu canción, ¿verdad? Y también escuché en la entrevista que le hicieron a Junior. Sí, yo sé, chavito, yo también la escuché. Pero, Juan, tú tampoco te puedes quedar con los brazos cruzados. Porque no solamente es porque el tipo ese dice que escribió tus canciones y a pesar que las canta. También se las está dedicando, bendita. ¿Qué? El desgraciado ese tiene el cinismo de dedicarme tus canciones. No, yo lo mato. Ay, ¿qué pasó, señora WM? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me atropellaron, qué? Me atropellaron, me atropellaron. ¿Pero qué le atropelló? Puro, puro, no, puro. Que se presentó en el restaurante donde yo estaba almorzando con Valentín. Y me arremó un escándalo. Me dijo, me dijo esta adúltera. Ay, pero Dios mío, ¿cuánto será que ese hombre me va a dejar en paz? Pero hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo supo puro que yo estaba en el restaurante? ¿Será que ese desgraciado de verdad me montó un detective? Pero es que me va a oír, me va a oír. Puede ser que no lo cuanta ni una... ¡Tú, traidora! ¡Mordiendo la mano al quien te da de comer! ¿Qué es? Si yo no hice nada. No seas descarada, chica. Si le echaste el cuento completico al señor puro delante de mí. Y que yo no te vuelvo a oír, ¿oíste? Porque yo soy de la que te voy a arrancar hasta el último apelo para que no le desgracien la vida a la señora WM. ¿Oíste? ¿Oíste? ¡Traidora! Mira, mira, mira la pelita que me llegó. Mira, mira, mira acá, ¿dónde? ¿No? ¿Está rica, ah? Bueno, yo te voy a dar varias porque te las dije para tu casa, ¿oíste? Así que... Así que... Dale, pues, dale. Ya, ya, ya. Pues. ¿Me estás rotando? No, mi vida, pero ¿cómo así es? Es un amor, no, no. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que a mí no me gusta que tú vengas para acá porque... Porque, bueno, porque aquí hay muchos malandros sueltos, mi vida. Ah, está, hombre, yo cómo se preocupa. Pero yo conozco toda ciudad bendita. Y, bueno, voy a escoger un aguacate que tengo antojo de una ensalada. Pero eso sí lo pago yo. Mira que no me gustan las cosas regaladas. No termina de irse, ¿vale? No me conviene que me visite aquí. Capaz ahí viene el... La Diabla. Carmen, necesito hablar contigo algo muy grave. Vengo de hablar con Quiñones y me contó algo que... Algo que me está volviendo loca. Diabla. ¿Cómo estás? Ahora sí se armó el huéleme la colcha, pana. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No, nada, chama, disculpa. Lo que pasa es que... Tengo la cabeza en otro lado. Ah, me asusté. Pensé que te pasaba algo conmigo. Contigo. No. Ni que tú me estuvieras dando motivos, chama, no. Otra cosa. Carmen, ¿te puedes venir conmigo a mi puesto? No puedes entrar un ratico, mi amor. Es que no he vendido nada todavía, ¿eh? Ok. Cuando te desocupes pasa, pero pasa. Porque es grave. ¿Ok? Bueno, por lo menos no se enteró de lo de Valentina. ¿Qué le habrá dicho Quiñones? ¿Y si Quiñones se enteró de lo de mi alma? Ay, Dios mío. Carmen, ¿y qué te pasa? ¿Por qué pelaste los ojos de esa manera? Ah, no, es que... Es que creo que me cayó. Una suerte en el ojo, mi amor. No te preocupes. Pásen. Los voy a dejar aquí solos, con la puerta cerrada, para que puedan hablar como civilizados. Y tú, Kimberly, por favor, contrólame el volumen de la voz, porque allá afuera todo el mundo escuchó lo que gritaste. Pero es la verdad. Ya. Pero lo que está pasando es muy raro, Chama. Mira, hermanita, aquí no hay nada que explicar, Chama. Mira lo que tienes ahí. Ana, ese es mi primer disco. Mi primer disco. Te lo voy a poner para que lo escuches. Ah, por cierto. ¿Qué dice aquí? Junior, ¿verdad? O sea, yo. Mira, hermanita. Yo te voy a decir una cosa. Yo a ti te conozco desde que nací, Chama. Y no solamente eso, sino que la ventana de tu baño está al lado de la ventana de mi baño. Y de pana, que cuando tú entras en la regadera a cantar, le dan ganas de emigrar a Australia, Chama. Ah, francamente, esa voz no es tuya, pero ni que la arreglen todas las computadoras del mundo. Mira, aquí me le vas a la voz, Chama, que aquí las paredes son de drywall. Ah, ¿ves? ¿Ves? Te preocupo tanto porque tienes algo que esconder, porque aquí hay algo raro. Mira, hermanita, ¿sabes qué? Esta discusión no tiene sentido, Chama. Aquí está la prueba y a ella me remito. Agarra, la tomas o la dejas. Ah. Mire, dime algo. ¿Es verdad eso que Gonzalo te mandó a hacerme un video? Conmigo, ni cuentes hasta que tú no me expliques todo esto primero. Bueno, hermanita, ¿qué pasa, Chama? Ven acá, ven acá. Fíjate tranquilita. Mira, cuando tú me veas ahí en Sábado Sensacional, te vas a dar cuenta del tronco de artista que tienes por hermano. ¿Ah? De nada, Chama. Te vas a sentir súper orgullosa de mí. ¿Cómo que tú eres cantante? Ay, cachito, gracias. Tú no sabes qué ganas tenía yo de comer mi helado. Chama, a mí me sorprendo lo antojada que tú eres. Y últimamente estás peor. Ah, eso es verdad. Bueno, pero... Por lo menos mi pana... Se te dibujó una sonrisita en la cara. Pero... Háganme claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el tipo que tiene mi panita así? Chico, de verdad es que tú sí me la forzas a mí, cachete, qué tipo ni qué nada. No, olvídalo. Mira, mi pana. Está bien que te quedes callada, que no quieras hablar, que yo soy tu pájana, pero no me veas cara de gafo, de boiza. Yo estoy claro que tú lo que tienes es un despecho carteludo. No. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, cachete? Que la vida se me puso burda, pero burda y chiquitica. ¿Chiquitica por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que... que me enamoré del tipo que no debía. Y para rematar, estoy preñada. ¿Tú estás esperando un chamito? No, Darwin, tú lo que tienes que hacer es desaparecer, temana. Agarrar carretera y no parar a este Ecuador. Ahorita sí se acabó lo que se daba. Darwin. Darwin. ¿Ah? Te estoy hablando. ¿Qué te pasa? No. No, nada, nada, nada. Chico, por cierto, ¿qué le habrá pasado a la diabla que llegó así tan descompuesta? No sé, tal vez sea una loca. No, no sé, mi amor, no sé, este... Mira, tú sabes que el día se me ha complicado un poquito, ¿eh? No podríamos vernos después. Bueno, pero, si quieres yo te acompaño hasta el puesto de ella. Total, de repente es algo que tiene que ver contigo. Y si es contigo, es conmigo. No, gracias, mi amor, de verdad. Gracias. Pero... Mira, Ramona. Mira, mosca aquí con los dos puestos. Yo sé que bastante, pero mosca, ya vengo. Tranquilo. Este... Mira, ¿por qué no vamos...? ¿Por qué no te vas por tu casa y yo te llamo después? Es que yo, yo ahorita voy a... Voy a recoger mis cosas, llamo a la negra desde el cine y si es lo que me imagino, pana, te sale escape. Ah, no. No, aquí me voy a quedar esperando. Algo grave está pasando. Ay, Consuelo. ¿Cómo hago para no extrañarte? ¿Cómo me gustaría ver esta película contigo? Pero no puede ser. Nunca más. Yo no sé para qué carrizo te pedí que me acompañaras y vas a estar con esa cara todo el tiempo. Yo no sé cuál es el empeño tuyo en venir para el cine. Cuando hubiéramos podido comprar el disquito, ¿qué le hubiéramos visto en la casa? Mira, no te voy ni siquiera a contestar eso, ¿viste? Ay, para colmo un dramón. Qué divertido. Qué distinto sería contigo, Robinson. Contigo el cine sería una fiesta. Y no está peleadera y estas ganas de llorar. Negra, ya va. Pero espete un momentico. Vamos a hacer una cosa. Si yo me quedo contigo hasta que te calmes, brother. Estás que convulsiona, pana. Claro, claro que convulsiona, pana. O sea, es que ese tipo lo que merecía era no una cachetada, sino que yo lo agarrara y lo... Mira, anda a hacer dos cosas, Grillo. No pasa nada, pana. Relájate, brother. Esquiñora, no te pongas. Sí, pana. Mira. Ey. Ah. No, negra, no, que yo te estaba buscando, pero me di cuenta que te estaba hablando aquí con el pana. ¿Eh, padre, grillo? Perdón, ¿verdad? Este... Yo te espero por allá. No, no, padre. Tranquilo, yo voy a salir, brother. A ver, son ahí. Bendiciones. Bendiciones, mire y gray. Cariño ahí, consiente a la que está. Bueno, negra, tío. Yo supongo que lo que me hace sí tiene que ver con el desalojo, ¿no? Debe ser, ¿no? Pues fíjate que no. ¿Ah, no? Lo que pasa es que... Que, bueno, yo no te había dicho nada, pero... Yo le pedí a Quiñones que vigilara mi arma y que me ayudara a averiguar quién le puso la barriga. Pero bueno, negra, ¿cómo haces tú eso, vale? Tú no sabes que Quiñones es un mentiroso, ¿vale? Además que está enamorado de ti y es capaz de inventar cualquier cosa por... ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo que estuvo averiguando. Me dijo que estuvo siguiéndola. Vigilándola. ¿Ah? Y me dijo... Que a quien le hizo la barriga a mi alma... Fuiste tú. Que a quien le hizo la barriga a mi alma, tú no le habrás creído, ¿no? Es un invento, yo... Mira, yo nunca... Yo sería incapaz... Ya, 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 cálmate. Yo me puse peor cuando el tipo me lo dijo y te juro que lo único que hice fue darle una cachetada, pero lo que me provoca verá... Ese tipo que no me hable más nunca en su vida, darle más nunca en su vida para nada. Pero tú no le creíste, ¿verdad? No le creíste nunca, ¿no? Claro. O sea, ¿qué te pasa, pana? Claro que no. ¿Cómo le voy a creer, chico? No, vale, claro. Claro, mi negra. Claro, claro. No te pongas así, mi negra. No te pongas así. Es terrible que ese tipo haya inventado esas cosas, pero a ese tipo no se le puede creer nada, ¿vale? Y el que le crea, ¿no? No, tiene que ser un tonto, ¿no? No, no. No, negro. No, negro. No, negro. Es la luz de mis ojos, Kediji. La mujer que hace transpirar a mi corazón, Kediji. Mi sueño parapléjico, Kediji. La perdí, la perdí. Mire, esto lo que está es divino, jefe, pero tranquilo, no se me deprima. ¿Cómo no me voy a deprimir, eso? Es como se me ocurre el semejante desatismo sin ningún tipo de fundamentalismo, Kediji. Y tú sabes que yo me sé unos chistes juerísimos, ¿verdad? Pero es que, ¿qué soy yo? ¿Soy bruto? ¿No qué cosa, no sé? Mire, jefe. Usted me está preguntando, porque es una pregunta retorcida, como me dijo hace rato. A partir de ese momento, no soy nadie que te diga. Soy un alma errática, un cadáver inconsulto. Soy nadie que te diga. Mira, me voy a poner dos igualitas a esta. Va a llevarlo, oíste. Y con yuquita, papá. Dale curso, pues. Ay, Kediji. Qué gafo, con razón. Yo todos estos días te he estado viendo así como rellenita, aprecaíta. Y con razón el bendito helado, el antojo del helado, pana. Cachete, de verdad, yo creo que el cuento ese de los antojos es verdad, mía. Claro. Mira, ¿cuánto tiempo tienes? Ya voy para cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y dónde está la barriga, papá? No, pero no te creas, ya está creciendo. Lo que pasa es que el bebé todavía está pequeño. Pero según lo que yo leí, cachete, supuestamente ahorita es cuando comienza a crecer. O sea, comienza a desarrollarse más. O sea, que yo también estoy usando ahí con la disimuladera, que tal, que pino, ¿sabes? ¿Cuál disimuladera? ¿Cuál disimuladera y cuál escondedera? Si yo veo que todas las mujeres que andan preñadas por ahí están felices con su barriga, ¿por qué la tuya no es una buena noticia? Bueno, cachete, porque... Porque yo me equivoqué. Yo cometí un error. Y me enamoré de... De la persona equivocada, de... Del hombre que no debía. Aquí lo que pasa es que el papá de mi chamo es... Es un hombre prohibido. ¿Un hombre prohibido? ¿Quién es ese tipo? Disculpen un momento. Permisito. Gracias. Ay, perdón. Discúlpeme. Gracias. Permiso. Discúlpeme. Sí pasa, señora. Provison. Consuelo. Profesor. Usted. Provison. Amigo mío, qué gusto. No sabes qué ganas tenía de verte. Esto sí que es una casualidad, ¿no? Sí, absolutamente. Fausto, ¿por qué no nos sentamos allá adelante... ...que hay dos puestos juntos y... ...si no incomodamos al señor? Pero, ¿para qué, mujer, ya que hay dos puestos... ...y al lado de mi amigo Robinson? A lo mejor así renovamos nuestra amistad... ...que, francamente, no sé por qué se había enfriado. Bueno, pero vamos a sentarnos una vez... ...porque la película va a comenzar y se van a quejar, vamos. Sí, sí pasa. Esto no se va a quedar así, negra. Esto no se va a quedar así. Mira, yo te juro, yo te lo juro que... ...yo aquí yo no lo agarro... Ya, ya. Darwin, que no estamos para más desgracias posible. ¿Ok? Bueno, vale, pero ¿cómo se le ocurre, chica? Eso mismo dije yo. No, pero ya, ya, mi amor, ya, yo no quiero hablar más de eso, ¿sí? No, mi amor, estás temblando. Bueno, bueno, sigue la rabia, ¿ves? Bueno, pero ya, ¿sí? Ya, no quiero hablar más de eso, cerramos ese caso, ¿sí? ¿Sí? Está bien, está bien. Está bien. Ahora, negra, tú... No le creíste ni un minuto, ¿no? Ni un segundo, ni un momentito, ¿verdad? Claro que no. Pero tú sabes que... Que yo me puse a pensar... Puse a pensar qué haría... ...si una cosa así ocurriera. Y... ...me asusté. Tú sabes que Darwin, yo sé que tú no eres un santo. Y más de una vez hemos tenido problemas con eso. Pero me puse a pensar qué haría si tú fueras capaz de uno que suceda como ese. Yo te mato, Darwin. Si eso fuera verdad... ...yo te mataría. Te juro que te mataría. ¿Cómo es la cosa, brother? Que sacaron tu disco con la imagen de otro. Sí, pana. Ya vas, Juan. Pero cuando una disquera decide hacer eso, al primero que se negocia es al compositor, al autor. Hablaron contigo, te dijeron, ¿qué pasó? No. Pero ¿cómo sabes tú tanto del mundo del disco, pan? Bueno, brother, yo sé mucho y burda de cosas. Aparte conocí una vez a un tipo con una disquera. Ese no es el asunto. Bueno, yo no sé nada de eso, chamo, y caí como un bolsa. Porque el desgraciado Venturini me estafó. Gonzalo Venturini. No voy a decir que es pana tuyo. O sea, el tipo te grabó un disco... ...y lo puso a cantar a otro. No, a otro no. A Junior, chamo. ¿Qué? Junior, sí. Esta es la primera vez en mi vida que yo tengo unas ganas como que de matar a alguien, chamo. Pero yo no me voy a quedar así de brazos cruzados. Yo no me voy a quedar... Yo no voy a dejar que Junior salga famoso con mi voz y con mis canciones. Yo no voy a dejar eso. Eso me parece la merma, brother, ¿sabes? Y este que está aquí te va a ayudar. ¿Y tú cómo vas a ayudar? Porque yo sé cómo fregar a Gonzalo Venturini. ¿Tú? Cono, chale. Qué fastidio. O sea, que yo bote la llave. Te lo habré dejado en casa de Juan. Con el merendero de Peregrina. Y ahora yo me quedé varaz. En mi casa no hay nadie hasta ahora, pana. Llegó mi abuelo. Mi amor, no es que llegaste. Que te dieron la visita. Te vas a llamar ahorita. ¿Y quién me vino a visitar, papi? ¿Y qué tú cargas de esa cama? Usted. Usted. Usted.